Hemos elegido un colegio católico para nuestros hijos porque queremos que lo que reciben en casa lo reciban también en el colegio, o sea que rememos todos en el mismo sentido, que vayamos en la misma dirección. De forma muy sencilla compartir también esta fe, que luego será una fe adulta, con los niños, con sus compañeros, con la gente de su edad, pues como algo súper natural. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad, hombres, mujeres, pues el que es diferente, pues por alguna discapacidad, por ser el más tímido, o el que tiene más o menos dinero, o el que es inmigrante, creo que esa es la diferencia.